Hola a todos, bienvenidos al segundo día sin ION. Hoy he decidido ir con mi familia a Marbella, a Málaga, y ha estado bastante bien porque he estado hablando sobre lo que ha pasado durante estos cinco meses, sin ION ni nada, con ION, y he crecido bastante con ellos. Así que luego iré a casa a escribir y hasta el próximo. Todos acabamos de terminar de ver la peli y estoy inspirada en todo lo que he visto en Thor, así que vamos a casa a escribir. ¡Os veo!